Te odio, te odio, te odio, ¿por qué? Te odio, señor, ¿usted quién es? El amigo de él. ¿Y quién es él? El amigo de él. ¿Pero quién es él? El amigo de él. Ah, sí, ya sé que me vas a responder, el amigo, sí, yo no soy el amigo de él. Gracias.